hola hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy espero que todos se encuentran muy bien bien bienvenidos una vez más a su canal en compras su ingeniería bueno pues el día de hoy estamos aquí haciendo corazoncitos ustedes no me pueden ver pero estoy haciendo unos corazoncitos fíjese que yo no sé cómo grabarles o sea lo que yo estoy haciendo prácticamente y mostrarles estas hermosuras de blusas no sé cómo hacerle pero este pero bueno entonces aquí estoy haciendo unos divinos corazones para ver que el 14 de febrero que se acerca obviamente ya está a la vuelta de la esquina para las que están enamoradas y para las que no pues pues no y pero pero esta de armadura de blusas están divinas vean qué bonito esta blusa vean precioso divina hermosa vean súper casual este tipo de de blusitas me gustan esta está muy bonita está que si la encuentran en la página de shane esa blusita la encuentran ahí qué bonita es así la he tenido en otros está ya ni me acuerdo dónde agarrar esta bolsita vean esta también esta también la encuentran en shane qué bonita me gusta porque es bien casual estoy haciendo corazón chicas porque le voy a poner a mi árbol que ya le quité las esferitas a mi árbol entonces estoy haciendo corazoncitos corazoncitos hay pero tengo que hacer corazón mini mini estoy haciendo corazoncitos este chiquititos y corazones grandes para ponerle a mi árbol porque porque lo quiero adornar no quiero tirar mi arbolito todavía no quiero quitarlo quiero ponerle este corazoncitos corazoncitos ahorita para el 14 de febrero porque se vea bonito claro que sí vean esa blusita está divinísima divinísima me encantó está preciosa esa blusa esta también me gusta esa blusa me súper encanta qué bonita un blusón esta está divina también esa blusita divina divina de verdad que hay blusita muy muy bonita fíjense que ahorita en esa página que me encontré tienen modelos de blusas preciosas ay quiero un corazón más chiquitito uy pues ya no lo tengo tiene que ser mínimo vean listo este es para el amor y la amistad y yo no sé chicas si ustedes tengan ahí un noviecito un maridito o un este una amiguita que quiera mucho bueno pues hay que hacer su detallito para ver hasta el 14 ay este corazón me salió bien feo le dije parece una mariposa a las alitas parece una mariposa a las alitas tiene que ser más redonda a ver a ver voy a hacer uno más creo que sí ándale así sí le corté sus alas al corazón ay sí es cierto puedo hacer un corazón con una flecha en medio verdad oye que sí que sí un corazón rojo la flecha tendría que ser negra no creo que sí no igual me salió grande el corazón ay necesito un corazón mini 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 un corazoncito mini 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 miren este conjuntito también está precioso la blusita está divina me gusta vean la blusita está preciosa y el conjuntito está todo vean que todas estas blusitas me encantaron todas las blusitas me encantaron todas, todas las blusitas están bien, bien bonitas y nos sirven para nuestro día a día todas bien pechochas ay ya me salió mi corazón mini 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 ya tengo dos corazones tres corazones me falta el cupido el cupido chicas sí va a estar en chino la verdad el cupido va a estar en chino ¿por qué? ¿por qué? este no lo sé hacer no lo sé hacer es en color rojo este cupido que tengo que compro se supone que compré un moldecito bueno no es un molde compré un cupido normal pero yo lo voy a agarrar para molde a ver si puedo hacer ese cupido pero no creo que me salga ay me salió bonito este corazón este es un corazón puedo hacer ajá puedo hacer un corazón blanco con corazones rojos en medio puede qué bonito pero si es cierto me falta otro corazón a ver ese otro corazón grande gigante esta blusita me super encantó fíjense me encantó muchísimo son modelitos que a mí me encantaron mucho 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 vean este igual en color este naranjita en talla extra grande super super bien fíjense que hay modelitos de blusas muy muy bonitos en esta página pero muy muy bonitos que a mí me encantaron mucho mucho oigan ya le agarré ay no ya le quedé ay no le quiten pedazos porque a mí todo me estoy dejando como una riera mi mi manualidad ¿qué pasó? ay 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 le voy a un pedazo este molde va a quedar todo feo lo dejé como una riera en mi corazón todo picoteado todo mordisquiado qué feo esa blusita igual fíjense esta blusita me encantó mucho tiene muy muy bonito diseño están preciosas la verdad todas las blusitas están muy muy hermosas no me dejan a mentir que todas están preciosísimas así que pues espero les haya gustado chicas muchísimas gracias por estar aquí Dios me las bendiga en grande manera y bueno pues yo me despido y nos estaremos escuchando en un próximo video